Bienvenidos al mundo de Johnny Walker. Les quiero presentar aquí cada expresión de Johnny Walker, cada mundo, cada universo. En cada etiqueta vamos a encontrar una gran diversidad de aromas y sabores que forman parte de este singular universo. Podríamos decir que en cada etiqueta hay sabor y ocasión. Depende el momento, depende el lugar, dónde estoy, con quién estoy, el whisky que voy a tomar, de la manera en que lo voy a tomar. Pero yo les quiero contar un poco la historia de Johnny Walker, cuándo surgió y de qué manera han ido surgiendo cada una de estas expresiones. Corría el año 1820 y en un pequeño pueblo llamado Kilmarnock, John Walker abre un pequeño almacén. Era una modesta tienda de ramos generales donde él vendía café, té, víveres, comida, en fin, y también vendía whisky. John Walker tenía una gran habilidad para mezclar hojas de té. Por cierto que él ayudaba a la familia mezclando hojas de té para elaborar un té de mezcla. Él sabía muy bien que mezclar es todo un arte, que consiste en destacar lo mejor de cada componente. Sabiendo que la suma total supera la suma simple, un día se propuso también mezclar whiskies. En aquella época los whiskies no llegaban en botella, los whiskies llegaban en barricas. John Walker compraba a diversos productores de diversas regiones de Escocia, diversos whiskies de malte de grano, que él comenzó a mezclar y combinar con el propósito de crear un whisky de mezcla. El propósito final de John Walker era la de crear un whisky único y decepcional que pudiese reflejar a toda Escocia. Esta pasión por la mezcla la hereda su hijo Alexander Walker, quien allá por el año 1860 aproximadamente desarrolló la botella cuadrada con la etiqueta inclinada en ángulo 24 grados. Este diseño de botella le permitió ahorrar un 33% de espacio en los embarques de la época. Porque Alexander Walker había logrado convencer a capitanes y agentes de los barcos de aquella época a que llevasen botellas de Johnny Walker a cada puerto donde pudiesen llegar. De este modo, Johnny Walker poco a poco fue conquistando al mundo. Pero fue la tercera generación de los Walker. Los nietos de John Walker, quienes allá por el año 1890 asumen el control de la compañía y se proponen hacer de Johnny Walker la primer marca global. Y finalmente se convierte en la primer marca global. En 1920 Johnny Walker había conquistado el mundo logrando llegar a 120 países cuando otras bebidas apenas lo habían podido hacer solamente en cuatro. En 1920 Johnny Walker celebra los 100 años y Alexander Walker, el nieto, deja reflejada toda la herencia, toda la tradición y el rey, Jorge V, le otorga el título de Sir en el Palacio de Buckingham. Fueron pasando los años y en 1934 precisamente Jorge V otorga a Johnny Walker la primer garantía real como proveedor oficial de la corona británica por la excelencia y calidad del producto. Fueron pasando los años y los actuales Master Blender dejaron también reflejado toda la herencia, toda la leyenda, todo el legado de Johnny Walker, pero como yo siempre digo los ojos puestos en el pasado y la mirada en el futuro porque surgen día con día nuevas expresiones con la intención de ir captando nuevos consumidores y creando diferentes mezclas para ir también ofreciendo diferentes opciones para todos aquellos que quieran descubrir este maravilloso universo del whisky escosés. ¡Gracias!